¿Qué es lo que se ha señalado? Claro que sí, yo difiero de lo que se ha señalado, José Antonio ya está en segundo lugar y por lo que vamos es por la presidencia de la república. Al final del día creemos que en efecto hay muchas encuestas, las encuestas que nosotros tenemos nos dan a nosotros un claro segundo lugar y una distancia muy alcanzable para el primer lugar. Y por el otro lado las encuestas no dejan de ser un referente, pero no son definitorias ni definitivas, así han sido en el mundo. Y además con las tasas que tenemos de no respuesta de encuestas de alrededor de 47% y de indecisos todavía de entre el 20 y el 30%, creemos que esta elección dista mucho de esta resuelta. Y desde luego se va a resolver como en la mayoría de los países democráticos del mundo, que son 175 países los que resuelven sus elecciones por medio del voto. Así es que no está nada dicho, el primero de julio estamos seguros que José Antonio Mis representará la opción del México de futuro que queremos, del México que no voltea a ver hacia atrás, que no quiere nacionalizaciones, que quiere seguir con inversión tanto nacional como extranjera y no cerrar el aeropuerto de México, que no quiere a los criminales en la calle, que no quiere a los jóvenes sentados en un sillón recibiendo dinero, sino recibiendo dinero pero para ser emprendedores, para poner un startup, para poner un negocio, para que su creatividad que tanto tienen los mexicanos y su gran talento y capacidad, pues justamente brille, brille en México y brille en el extranjero, para que las mujeres estén empoderadas económicamente y sobre todo para que los niños reciban la educación que merecen y cada vez de mayor calidad y no estén sin maestros porque el maestro de la coordinadora, pues esté en huelga en la Ciudad de México cobrando su sueldo y no enseñándoles a los niños. Así es que estamos seguros que las madres, los padres, los jóvenes y desde luego las mujeres vamos a estar del lado de José Antonio Mis porque ese es el futuro, ese es el México que queremos y vemos perfectamente remontable este segundo lugar en el que estamos y vamos a ir por el primer lugar. Sin lugar a dudas, José Antonio Mis, estamos seguros de ser el presidente de los mexicanos a partir del primero de diciembre de este año. Vanessa, tu candidato José Antonio Mis al llegar a Mérida, Yucatán, lanzó una serie de adjetivos descalificativos graves contra Ricardo Anaya, lo menos que dijo es ser un cínico, es un hipócrita, es un ladrón, textualmente no lo recuerdo, pero sí están, es un vulgar ladrón. Mira, lo pongo, lo pongo para que lo escuchemos. Yo creo que es una absoluta exigencia, evidentemente y sin ninguna duda lo que estamos viendo es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero y que lo cacharon y debe de pagar sus consecuencias. Es un vulgar ladrón, por supuesto que hay una exigencia para que actúe, no queda absolutamente ninguna duda, se clavó una lana, lo cacharon y tiene que pagar consecuencias. A ver, Vanessa, estas acusaciones son muy graves, ¿sabe algo más José Antonio Mis que no sepa la PGR? Lo que es muy grave es justamente toda la cadena de hechos que se le han venido mostrando a Ricardo Anaya y ante lo cual José Antonio Mis exigió a las autoridades que actúen, que actúen con celeridad, porque como lo dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es mejor investigar a un candidato que investigar a un presidente de la República, eso lo saben bien en América Latina, y creemos que primero fue la fundación, la fundación que tenía un propósito y que se dedicó a comprar tierra. Luego llegaron dos personas ante la PGR a explicar los, digamos, todo el esquema de lavado de dinero en el que estaban inmiscuidos tanto Barreiro como su socio Anaya. Después sale un chofer que trabajaba para Barreiro y dice, yo no tenía dinero para comprar una nave industrial, aquí está, regresa la nave industrial a las autoridades de Querétaro y dice que todo esto era un esquema en donde se le había pedido que le hiciera a favor de Barreiro y de su socio Anaya. Y ahora sale un nuevo video que reproduce, entiendo, en primera instancia Univisión, que lo que dice es el hermano de Barreiro, otro de los socios, está ahora sí que promoviendo todo su esquema de tráfico de influencias y explica cómo lo hicieron con Anaya para obtener recursos. Así es que creemos que está a la luz, es evidente, y Ricardo Anaya no se puede esconder detrás ni de la PGR, ni detrás de Univisión, ni detrás del Banco de España que también está haciendo una investigación. Estos son crímenes que se persiguen no solo en México sino a nivel internacional y lo que exigimos de las autoridades mexicanas es que actúen, actúen pronto y hoy nada más y nada menos el presidente del Senado, panista, debe de estar en estos momentos presentando la denuncia en contra de los actos de corrupción de Anaya. Es un tema ya de la sociedad y un propio panista pues está haciendo esta exigencia de que se investigue y esta exigencia de que se castiguen los actos de corrupción de Anaya como se debe. Nadie en México debe de cometer actos de corrupción, caiga quien caiga, y no se diga alguien que aspira a la presidencia de la República en nuestro país. Vanessa Rubio, bueno, es una interpretación lo que estamos comentando al aire, me refiero a lo que te planteé al principio, pero vamos, la impresión que tenemos en este momento, corrígenos por favor, es que a como dé lugar, José Antonio Emid ha de tumbar el segundo lugar de Ricardo Anaya y apostarle con una veladora bien grande al voto útil para que pueda eventualmente José Antonio Emid ganar la presidencia. ¿No te parece demasiado iluso, demasiado hipotético, demasiado utópico? Bajo ninguna circunstancia, ya los números que somos buenos para los números nos remitimos. Cuando tú tienes una tasa de rechazo de encuestas del 47% y además tienes que todavía entre el 20 y el 30% de los mexicanos no deciden su voto, pues evidentemente los números lo que te dan es una elección que está en el aire, la moneda está en el aire y lo que estamos seguros es que los mexicanos van a reflexionar su voto y que este voto reflexionado va a llevar al triunfo de José Antonio Emid. Estamos claros en segundo lugar y desde luego vamos por el primero porque José Antonio Emid representa, reitero, un funcionario capaz, un funcionario con experiencia, experimentado, no solo para darnos a México y a los mexicanos el mejor país que nos merecemos, sino para defender a México de todos estos embates internacionales, de los riesgos internacionales y de la gran inestabilidad que se vislumbra. Vamos a vivir el mundo entero, pues justamente por los liderazgos que estamos teniendo a nivel internacional. Así es que esto es lo que estamos seguros que va a hacer a los mexicanos reflexionar y votar por José Antonio Emid y que México avance en vez de que México retroceda. Queremos que México avance para los mexicanos, para las mexicanas y queremos desde un gran país porque tenemos todo para hacerlo y tenemos sobre todo al mejor hombre que ha producido el servicio público de México, que es José Antonio Emid. Y ahí estamos listísimos para que el primero de diciembre José Antonio Emid sea el presidente de este gran país. Mañana, finalmente, Vanessa Rubio, mañana, ¿cuál será la estrategia? ¿Tras de quién va a ir José Antonio Emid? ¿Tras López Obrador? ¿Tras Anaya? ¿O va por el voto útil? El bronco, digamos, que ahorita no lo sumamos, ¿no? José Antonio Emid va tras el voto de los mexicanos y de las mexicanas, va tras exponer su experiencia, su conocimiento, su capacidad, el hacer diagnósticos que además tengan soluciones viables, instrumentables. Pues, ¿por qué uno puede decir que lo que quieren es este salario universal o el ingreso básico universal que no hay en ninguna parte del mundo, que se experimentó en Finlandia como un experimento pequeñito y que no funcionó? ¿Por qué no funcionó? Porque además cuesta 25 puntos arriba de lo que es el presupuesto de ingresos de la Federación. No salen los números, entonces no se puede y no se vale que prometan lo que no se puede cumplir. Entonces, lo que José Antonio va a hacer es un diagnóstico claro, va a dar respuestas claras de cómo va a administrar estos problemas y va a dar también cómo los va a financiar. Eso es lo que tienen que tener todas las propuestas que sean viables. Lo demás son propuestas ilusas, son propuestas populistas como las que está acostumbrado a hacer López Obrador y queremos nosotros este país ganador que nos merecemos todos los mexicanos. Por eso va mañana José Antonio Meade, por el voto de la gran mayoría de los mexicanos que hoy todavía no decide su voto o que ha decidido en algún momento no contestar las distintas encuentras. Vanessa, déjame preguntarte, ¿el cierre de campaña de José Antonio Meade se va a mantener en Coahuila luego del asesinato ocurrido este fin de semana en contra del candidato a diputado federal Fernando Purón Johnston? Así es, se mantiene en Coahuila y justamente lo que queremos evidenciar es que José Antonio Meade, uno de los problemas principales que va a resolver en México es el tema de la seguridad, con un diagnóstico muy preciso, con evitar que armas y dinero vengan de Estados Unidos, con un código penal único para delitos violentos, con la posibilidad de que tengamos un ministerio público autónomo y que tengamos una agencia de investigación. En México se cometen dos millones de delitos al año y solamente alcanzan a castigarse 160 mil. Esto es inestable. En un país como México, que es la onceava economía mundial, y el tamaño que tenemos y los retos que tenemos en materia de seguridad, tenemos que ser más capaces de poder investigar, investigar bien y que los delitos se castiguen, porque eso es igual a acabar con la impunidad. Y la prioridad para poder dar seguridad y la prioridad para poder acabar con la corrupción es poder acabar con la impunidad de nuestro país.